Estamos convencidos de que su trabajo no solamente es importante para la causa, sino también para el país. Muchísimas gracias. Estabamos trabajando por un chico en la calle, sacábamos a los chicos que vengan a practicar un deporte y Martín se empezó a dedicar al tema del boxeo y uno como papá lo apoya en todo. Y a partir de ese momento empezamos también a incorporar el boxeo acá en el barrio por intermedio de Martín y atraer a los chicos que salgan de la calle. Acá hay muchos pibes también que entran, están por ahí en la calle y nosotros los llamamos. Hay un caso de un pibe de nosotros que empezó a entrenar a todos y ahora peleó, hizo una pelea, ahora ganó. Hice una exhibición, también anduvo bien. Ese pibe va ahí adelante. Somos albañiles, trabajamos los dos juntos. Levantamos a las siete y media y venimos de trabajar a las cinco y media. Ahí lo bañamos y a las siete empieza el entrenamiento. No se puede para nosotros no existe. Los perros del 20. Para ver, traer un nuevo triunfo. Bueno, no sé, creo que hago varios movimientos ahorita.